Desde el Ayuntamiento de Almería, la Corporación Municipal, a través del área de movilidad, tenemos el reto de seguir mejorando este aspecto de nuestra ciudad y hacerlo siempre con criterios de sostenibilidad y de eficiencia. Lo hemos hecho con varios proyectos, como es el Metro Minuto, como es la apuesta decidida por los medios de transporte individuales con energía alternativa y, entre todos, la apuesta más importante es, sin duda, la que tiene que ver con el servicio de transporte colectivo de nuestra ciudad, con nuestro servicio municipal de autobuses que presta la empresa Surbus Alsa. Nosotros nos hemos marcado el objetivo de que los autobuses de la ciudad de Almería no solamente cumplan horarios, sean autobuses modernos, lleguen allí donde los almeneses lo necesiten, sino que también lo hagan de una manera sostenible, intentando contaminarlo lo mínimo posible. Y este es el primer autobús eléctrico, el primero de una estrategia que a partir de hoy se abre en nuestra ciudad para ir restando emisiones y mejorando el servicio. No solamente es eléctrico y no contamina, sino que además no hace ruido, tiene wifi, se puede cargar el móvil con un montón de cargadores que tiene. Va a estar adscrito a la línea 2, como digo, y se trata de un proyecto piloto que tenemos la intención de que siga creciendo en el futuro. Este autobús 100% eléctrico tiene también características que es el primero de España en determinadas cosas. Es el primero que tiene una autonomía muy superior a las anteriores. Lo que él mismo ha comentado del tema acústico, es un autobús eléctrico hecho en Europa, no es un autobús chino. Tiene una serie de características, como digo, que lo hacen muy peculiar. Entonces le quiero agradecer que siempre el alcalde está a nuestro lado, que siempre está defendiendo a los ciudadanos. Durante todo este periodo tan complicado como es la pandemia, hemos tenido un contacto permanente con una actuación muy profesional, muy seria, que quiero agradecer.